Y precisamente la Policía Metropolitana de Bogotá abrió una investigación contra varios de los conductores de motocicleta que la noche de ayer bloquearon la avenida El Dorado y agredieron incluso a algunos motociclistas generando el caos en esta principal arteria de la capital. Julián Ríos habló con alguno de los protagonistas. El bloqueo del tránsito en la calle 26 hacia el aeropuerto internacional El Dorado, protagonizado por un grupo de taxistas que protestaba contra los vehículos particulares que prestan servicio público a través de plataformas digitales, terminó en una batalla acampal entre un grupo de motociclistas y conductores de taxis. En los videos se observa cómo taxistas y motociclistas se agreden con palos, piedras, cadenas, correas y hasta ladrillos. En la noche tuvo que intervenir un grupo de antimotines de la policía para poder disprestar a los manifestantes y al grupo de motociclistas. Se calmaron los ánimos pero los enfrentamientos provocaron trancones y obligaron a decenas de viajeros a caminar con sus maletas para llegar a la principal terminal aérea. A las 5 y 21 convocaron 200 motos para el sitio Conecta que llegaran allá para ir a romper los carros del aeropuerto y efectivamente así fue. Un vocero de los taxistas señaló a un representante de los motociclistas que llegó al lugar y al parecer auspició el enfrentamiento en lugar de controlar la situación. En esos momentos hubo una guerra acampal en el cual nos empezaron a mandar, había gente con machete, imagínense, de los moteros tenían machete, sacaron las correas, le voy a aportar los videos donde nos lanzan piedras, dañaron 8 carros adentro en el aeropuerto a botellazos allá, porque nosotros estamos en nuestro territorio, somos autorizados. Varias personas resultaron heridas y hoy el comandante de la policía metropolitana de Bogotá, general José Daniel Gualdrón, anunció una investigación para judicializar a quienes protagonizaron estos desmanes. Pero llega un tercer actor, un tercer actor que son los motociclistas, más de 60 motociclistas que se hacen llamar los picamenosos, que se generan unas acciones en favor de la informalidad y eso no lo vamos a permitir. Tanto el comandante de la policía metropolitana de Bogotá como el alcalde Carlos Fernando Galán, advirtieron que no van a permitir bloqueos sobre la calle 26 y que entrarán a actuar con todo el peso de la ley. En la calle, la gente asegura que el servicio de transporte a través de plataformas digitales es mejor que tomar un taxi. Es fácil de usar, solo lo pides por el teléfono y llega donde tú estés. Lo que parece es que muchas veces sale más económico una plataforma y el taxi a veces, por ejemplo, en horas pico nunca consigue usted un taxi, a todas horas van ocupados. Sigue utilizado a picar, yo siento que es más seguro, es más rápido. Ante estos enfrentamientos provocados por los bloqueos hacia la principal terminal aérea del país, las autoridades convocaron hoy a las dos de la tarde en la Secretaría Distrital de Movilidad a los representantes de los gremios a una reunión para intentar una vez más llegar a un acuerdo. Y es que precisamente de cara a esa reunión, ¿qué piden las partes, precisamente, mesas de trabajo con la Policía de Tránsito, con la Secretaría de Movilidad en Bogotá, de cara a sacar adelante una regulación? Dicen, de ninguna manera permitirles o exigirles que dejen de trabajar.